Hueso, carne, sangre. Selecciona las instrucciones. Hueso, carne. Primero es hueso. La persona en el pasado coloca la llave del altar y obtiene tres sustancias. Hueso, carne y sangre. La primera es hueso. Hueso, carne y sangre. Ajá. La primera es hueso, luego carne y luego sangre. La primera es hueso, luego carne y luego sangre. Pero es un diente. La primera es hueso, luego carne y luego sangre. La primera es hueso, luego carne y sangre. La primera es hueso, luego carne y sangre. La primera es hueso, luego carne y sangre. Hueso, luego carne y sangre. Tienes que poner primero la llave. La persona del pasado coloca la llave del altar y obtiene tres sustancias. ¿Qué abres con esa llave? Ah, mira, mira. Ya abrí la llave y me salió la oreja. La carne. Perseleccionala. O agarrala, no sé. Dice, Albert Vanderbump diario. Cuando era niño fue atacado por abejas. Mis hermanos se rieron de mí. Mi vida me dejó con el corazón roto. El nacimiento de mi hija Rose fue el logro más grande de mi vida. He estado trabajando en el dispositivo cúbico para establecer una conexión con mi futuro. Sé que cuando pierda el juego de ajedrez, mi primera vida terminará. Mi alma oscura continuará viviendo en el futuro esperando la resurrección. ¿Tienes un tablero de ajedrez o algo? ¿Tienes un tablero de ajedrez o algo referente a eso? ¿Os estás mencionando el juego de ajedrez? Me sale en la parte vertical del 1 al 6 y la parte horizontal A, B, C, D, E y F. Yo debo de poder poner un código o algo. Ah, el diente. Sale un diente. ¿Dónde? En la caja. ¿Diente qué te dice? ¿Diente el diente? Dale cuenta que lo que me está saliendo es como un... Como que es una máquina donde me sale el símbolo del diente, de la sangre y de la oreja, pero yo no tengo ninguno de esos símbolos. O sea, como que hay que ponerlos, quiero entender. No, pues tienes que recolectarlos. ¿Diente el diente? ¿Diente el diente? ¿Diente el diente? ¿Diente el diente? O sea, cuando pones la llave, lo que dice aquí caja es, la persona del pasado coloca la llave del altar y obtiene tres sustancias. O sea, vas a poner la llave en el altar, que debe dar esas tres sustancias. Hueso, sangre. Primero es el hueso, seleccione las instrucciones. El hueso. Entonces el hueso es el diente. Ya lo hice y me está saliendo una... Dice abridor brutal, es como una liga. ¿Ok? ¿Para qué sirve esa liga? Yo aquí tengo... ¿Eh? Una imagen de la cara del muerto. Y el símbolo del diente en su boca. Entonces voy a ir allá con el muerto a ver si le compro algo con la liga, ¿no? Ya estás. Sí, ya le abrí la boca. Tiene algo que ver contigo ya. Perdime. Ya tengo abierta la boca del tipo y me salen los dientes de él. Ok. Voy a regresar a ver si me dan otra cosa. ¿Pero qué te salió en el diente, güey? Me salieron. Me salieron. Me das cuenta que con la liga le abrí la boca al muerto y me salen sus dientes. Sí. Ya tienen la boca abierta, tienen los dientes expuestos, pero si muevo un diente creo que se mueve otro. Así que tengo que tener un diente que sea el correcto para quitarlo. Quiero entender eso. Según lo poco que pude ver del juego, en esta parte creo que tú me tienes que decir que el diente le tengo que quitar. No me dice, selecciona las instrucciones, pero no salen las instrucciones. O sea, no más me dice eso. Selecciona las instrucciones. En lo que yo sé de aquí es que la boca es con lo del diente. Luego la carne, en la nariz, con el de sangre. Y la oreja, porque es con la oreja. Porque mira, aquí también me sale un código. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De seis elementos. Entonces, quiero suponer que sirva para algo de lo que estamos haciendo. O que hay que seguir haciendo algo con el marco. ¿Estás bien, güey? Ya tienes las tres sustancias. Hueso, carne y sangre. No, me falta la sangre y la oreja. Ah, pues por eso. Ya tienes el hueso. Ahora sigue la oreja. Vete por la oreja. Ok. Ok. Pero con la oreja necesito algo para quitarlo, ¿no? ¿De qué buscar algo? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ese muerto está medio rato, güey. Ese muerto está medio rato, güey. Ese muerto está medio rato, güey. Ay, no manches. ¿Qué, güey? Qué horrible te veo esto. Estoy con la vieja de la máscara. Y el espejo le empezó a chorrear sangre, güey. Me están saliendo varios códigos, ¿eh? Pues dímelos. Hueso, la oreja y te falta la sangre todavía. Teniendo esos tres, a mí me va a dejar avanzar. No me deja avanzar porque te falta uno. La sangre a mí no me parece una gota. No me parece oreja ni hueso, el diente, la carne, la oreja y la sangre es una gota. Tengo dos códigos. Uno que es... A ver, déjame chequear. Si los códigos no sirven acá. Yo no tengo nada por poner. Me está saliendo con un ojo y está medio raro. Dale, ándale. No está saliendo nada. Esa es tu misión. Hueso, carne y sangre. A ver, voy a intentar quitarle un diente. Pero, que la sangre. Si ya tienes el hueso y la carne, ¿qué te falta? La sangre. No, el hueso no lo tengo todavía. Ah, pues quítale un diente. ¿Se mueve el diente, pero no se los puede quitar? ¿Ninguno? No, nada más se mueve. Se mueven, pero no los puedo quitarle. Entonces, vete por la carne. Vete por la oreja. Vete por la oreja. O busca donde hay sangre y muéve ahí. Sigo diciendo que necesitaré algo para quitarlo, pero sigo buscando... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Puede ser que me vaya el ajedrez. Me voy con la maschera rara. Seguro que no puedes buscar otra cosa La persona en el pasado coloca la llave del altar Obtiene tres sustancias Hueso, carne y sangre Seleccione las instrucciones Todo lo que me diga Nada más está parpadeando el hueso Yo la estaba regando Ya, ya se hizo algo aquí Comunique la secuencia de dientes con la persona en el pasado Tendrá el hueso Ya, ya lo entendí Estaba yo mal No eras tú, era yo Ya se abrió Es el diente de la línea de arriba el número 5 Ya, ya 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 Ese O lo otro te marca Hay uno que es el segundo de la parte de abajo Luego es el tercero de la parte de arriba Sí, y me sale el sexto de la parte de abajo Ya Ya Es el octavo de la parte de arriba Y me sale el último de la parte de arriba ¿De arriba? Sí Ya Es el cuarto de la parte de abajo Y me sale el uno, dos, tres, cuatro El octavo de la parte de abajo Es el sexto de la parte de arriba Ya está, ya tenemos el diente Ya Ya Entonces déjame regreso Te voy por la carne Yo te doy las instrucciones Ok Ya le entendí Que rey De por sí Uno La persona en el pasado obtuvo el hueso Uno Ahora vamos La carne Abriendo escotón La persona en el pasado debe encender todas las velas Y colocar el diario Comunique La información en las diapositivas Todas las velas Ya Y luego Obtener el diario Ya Ya lo coloque el diario En el pasado debe encender todas las velas Y colocar el diario Comunique la información en las diapositivas Tenga la carne Las diapositivas La primera diapositiva es un Güey ¿O la segunda? Ya ve La segunda es Güey jugando ajedrez Luego es como A ver A ver A ver No 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 El primero es un Güey atacado por abejas Ajá Y luego A jugando ajedrez Ajá Tercero es como Una sombra Con dos ojos Cétricos Viendo sus brazos Hombre con un bebé La tercera La tercera Es el El tipo con la bebé Ajá Y la cuarta Una señora así Con una mano negra Pero raro Sería sin duda Haber agarrado ¿Ya? ¿Tienes la oreja ya? No ¿Te doy otra? Sí Tengo dudas En la diaposición ¿No te ponen Como que cuadritos? Sí A ver ¿Me lo vas dictando De nuevo? Regresar la primera Sí, por favor Es el Cuadro número cuatro Superior a la derecha La primera ¿Y la imagen que tiene? Las abejas Sacando al hombre Ok Ese es el cuarto En la parte superior No, inferior ¿Derecha? Inferior derecha El 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 Luego Luego sí que El hombre jugando ajedrez Y es el cuadro número uno Superior izquierda La sombra Y es el cuadro número dos Superior derecha ¿Ya? ¿Ya? Luego es El hombre con el bebé Es el cuadro número tres Superior Y izquierda No, tengo dos más Ok ¿La que sigue? Sí La señora con la mano negra Es el Fundo cuadro Superior derecha Ajá Luego es el hombre arreglando la caja esa Tengo El cuadro número cuatro ¿Inferior derecha? Inferior derecha Ya está Y ya dio toda la vuelta Y me supongo que no quiero otra vez con el muerto Voy a la pantalla A veces Ya le quité la oreja Ya tenemos la oreja Sí La persona en el padau Obtuvo la carne Sí Ahora ya no más falta la sangre Abriendo la esponjilla Comunique la información Esa con la persona Pasado Que encuentre Departimiento Tenga la sangre Con tres letras El número Lo requieres tú, ¿verdad? Sí X, Y, Z Tengo dos Y Dos Y Dos Y Y luego tres Z Y Uno X Hay un mensaje En el ojo del cuerpo Hay un mensaje en el ojo del cuerpo Ya la tengo No de nuevo, ¿eh? Es otro código Y ¿Qué? Tres X X Uno Z Hay un mensaje en reflejo Sí, que es donde me soltó el miedo ¿Verdad? Es tres Es tres Uno Dos Z Z Y Y Y Y X Otro triángulo En el triángulo inferior En el de abajo Está Tarkofa El de la derecha Ahí como una mesa Con una flama Una flecha Apuntando algo De la izquierda Parece otra mesa Con un cuadro De arriba Como una puerta Ok, entonces Esos Están describiendo Mi Mi lugar donde estoy yo En el primero Estaba Según me comentaste El parco Por favor En la parte inferior ¿Verdad? No te dio la sangre ¿Verdad? No Falta que no Es la última Cabe Salió un mapa Como que hay una flecha El sarcófago Es de frente A la derecha Hay una flecha Marcando un papel O algo Una flama Está la flama Está la flama Ese triángulo Hay una flecha Marcando algo Al lado de un Así Me sale un ajedrez El sarcófago Es de frente Es la única Sale una flama Y una flecha Aquí está Ya me salió una cuchara Y me salió otro código A ver Es X Z Y 3, 1, 2 Bebe la sopa caliente Te harás un regalo ¿Ya te tomaste la sopa? No, no encuentro la sopa La sopa la debes Tú, ya la duele la mesa Ok, sopa caliente Es que la tenía que cocinar, hermano No me la iban a hacer Ah, ok Ya la cocine Tengo que echársela al plato Y al plato Y luego ya la cuchara Y si ya me salió Una gema Ya la tengo Quiero entender que la gema Va aquí en el Y ya está Ya tenemos el La manera de conseguir la sangre Déjame ver con el muerto otra vez Sí ¿Cuál es? Praticando Pues yo no acuérdate que yo Es un Ok Es un hisopo Le tengo que meter el hisopo por la nariz Me está saliendo sangre Y esa sangre la agarro Voy a ponerle un plato Y ya tengo la sangre Perfecto Déjame ver Voy a poner la sangre En donde Estoy poniendo las demás cosas Pero ya tenemos la sangre Pero ya tenemos la sangre Sí, ya Ya los puse en los lugares en los que debo de ponerlo y me sale Creo que La persona en el pasado obtuvo la sangre Sí Sí En el pasado Toca la llave del altar Y Está abierta El informe Esa con la persona en el pasado Completo Por favor Con la persona en el pasado Es el año ¿Cuál es el año? ¿En el futuro? Ah, ok En 1926 Ah, no, no 1984 Es que ya Es que tengo que Tengo que abrir el El pergamino que salió Dice Mi querido Espera, espera, espera Ok Estoy poniendo esta fecha ¿Qué hace? Ah, es que tú Estás en 1984 Escucha, dice Cuando le haces esta carta Habrás activado el dispositivo En el que he estado trabajando Cuando has usado correctamente Puedo ayudar a la persona En 1984 Tu trabajo es transferir El hueso, la carne y la sangre A ti al futuro Para iniciar el proceso de Resurrección Tu padre que te quiere A Albert Ok Entonces yo Me dio un cassette Inserte el cassette Y comunique la obra Voy al cassette Ok Ok 1435 Ay wey Algo va a pasar El desarmador Luego abra el tablero Abra el tablero de ajedrez Completen el juego de ajedrez ¿Ya abriste el juego de ajedrez? Sí ¿Qué te salió? Ya El juego de ajedrez Y luego Completa el juego de ajedrez Creo que la llave Tiene un poco de ver con Creo que la llave tiene un poco de ver con